Ella volvió de viaje temprano y encontró a su madre con su novio en la cama, y descubrió que eran amantes hace 20 años. Pero lo peor de todo estaba por venir cuando una prueba de ADN reveló algo perturbador. Todo estaba oscuro, excepto por un faro lejano. El constante sonido de los monitores cardíacos llenó los oídos de Ana, trayendo de vuelta la conciencia. La oscuridad de sus párpados cedió lentamente a la luz cegadora del cuarto de hospital. Una luz blanca fría que parecía penetrar en cada rincón del ambiente estéril. Ella sentía el olor del desinfectante fuerte y el toque de sábanas ásperas contra su piel. Su cuerpo estaba pesado y no respondía, como si se estuviera hundiendo en la cama de hospital. La mente de Ana estaba borrosa, pero el estruendo de sus recientes recuerdos comenzó a resurgir. La sorpresa planeada, la traición devastadora, la calle y entonces nada. Su boca estaba seca y ella anhelaba agua. La joven intentó hablar, pero lo único que consiguió producir fue un gemido bajo. Los sonidos a su alrededor parecían distantes, como si estuviera sumergida. Ella podía oír voces suaves y el zumbido ocasional de equipos médicos. Poco a poco, Ana pudo abrir los ojos completamente. Ella podía ver figuras familiares a su alrededor. Céline, su madre, estaba sentada al lado de su cama, con ojos rojos e hinchados. Elías, su padre, su mejor amigo, estaba parado cerca de la puerta, con su rostro pálido contrastando con su cabello oscuro. Y finalmente, ahí estaba él, Benjamin, parado en la esquina, con una mirada preocupada. Había una tensión en el aire, una atmósfera cargada de algo que Ana odiaba definir. Ella se sentía confundida y asustada, quería llorar, pero había otra emoción mezclada. Repulsión. Una repulsa tan intensa que hizo que su estómago diera vueltas. ¿Pero por qué? ¿Y qué había ocurrido? Y lo más importante, ¿cómo estaba allí? ¿Hija? La voz de tu madre cortó el silencio, haciendo temblar a Ana. Su voz parecía un susurro, un lamento cargado de un dolor tan profundo que la hizo querer gritar. La madre que ella tanto amaba y respetaba. Ahora le causaba náuseas, un rechazo visceral que no entendía. Ella quería preguntar, quería entender por qué, pero sus palabras no salían. Benjamin dio un paso adelante, pero Ana giró su rostro. Su simple mirada la hizo sentir expuesta, vulnerable. Y había algo más, un vestigio de traición que ella no conseguía entender y jamás perdonaría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en el hospital? ¿Y por qué sentía esa repulsa inexplicable hacia los que amaba? Resulta que unos meses antes de que todo esto sucediera, la vida de esa chica era muy diferente. El destino se la presentó a Benjamin una tarde lluviosa en un café de la ciudad que le encantaba frecuentar. Era un exitoso hombre de negocios, mayor y muy encantador. Benjamin tenía un aire de misterio que cautivó a la joven Ana desde el primer encuentro. ¿Le gustaría compartir el paraguas? Preguntó, sosteniendo el objeto encima de ella para protegerla de la lluvia repentina. Esta oferta casual de refugio fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los dos conversaron sobre sus vidas, carreras y sueños, y la chica se vio atraída por la inteligencia y gentileza del hombre. Él, por su parte, estaba encantado con el espíritu vibrante y la curiosidad insaciable de Ana. La diferencia de edad entre ellos era notable. Él tenía 40 años, mientras ella solo 22. Pero esto no les impidió desarrollar sentimientos profundos el uno por el otro. Ana era una joven artista. Era pianista. Estudiaba música en la universidad. Y estaba fascinada por el mundo a su alrededor. Benjamin era un empresario exitoso. Tenía una pequeña agencia de seguros, pero le daba buenos beneficios. Además, el hombre tenía un verdadero amor por el arte. Independientemente de cuál fuera. Música, pintura, esculturas. Y vio en esa chica un espíritu similar al suyo. Los meses siguientes estuvieron llenos de cenas a la luz de las velas. Paseos románticos y noches viendo la puesta de sol juntos. El amor floreció entre ellos. Y antes de que se dieran cuenta, estaban planeando un futuro juntos. ¿Vas a querer un piano de cola justo en medio de nuestra sala? ¿Estorbando el caminar? Solo si tenemos un apartamento enorme. Bromeó el hombre. Pero yo podré tocar mientras tú tropiezas. La joven rió. Entonces, inevitablemente, lo esperado sucedió. Benjamin, siempre romántico, sorprendió a la novia con una propuesta inolvidable. Era una cena a la luz de las velas, en el alto de su edificio. La ciudad brillaba debajo de ellos. Pero todo lo que Ana podía ver eran los ojos de su amado brillando a la luz de la luna. Después de la cena, el hombre se levantó y extendió la mano para ella. Ana, has cambiado mi vida. Has cambiado mi forma de pensar, de actuar. Me has hecho darme cuenta de lo vibrante que puede ser la vida a tu lado. Y por eso, quiero saber si aceptarías ser mi compañera para siempre. ¿Te casarías conmigo? Con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, la joven gritó. ¡Sí! Envolviendo a su novio, o mejor, prometido ahora, en un abrazo y un beso apasionado. Ana amaba a Benjamin. Estaba segura. Ella amaba su madurez y la seguridad que él transmitía. La forma en que la respetaba, no solo como mujer, sino también en sus convicciones y principios, la hacía sentirse valorada y amada. Benjamin era un hombre del mundo, pero aceptó los principios de la chica, que por ser profundamente religiosa, optó por mantener la pureza hasta el matrimonio. Esto solo fortaleció el amor que ella sentía por él, sabiendo que él respetaba sus elecciones y principios. Por otro lado, el empresario amaba la jovialidad de Ana. Estaba encantado por su inocencia y su espíritu energético, que le hacía sentirse más joven y renovado. Admiraba su pasión por la vida y su determinación para realizar sus sueños. Para Benjamin, la jovialidad de su novia era un soplo de aire fresco en su vida rutinaria y predecible. Su amor por ella se profundizó aún más, en la medida en que aprendía a apreciar cada aspecto de su personalidad intensa y encantadora. Esa noche, sellaron el compromiso de un futuro juntos, sin sospechar el giro que les deparaba el destino, porque todo era demasiado perfecto. Cierto día, la joven fue a hacer una presentación en un concierto en otro estado. Ella estaba profundamente feliz y animada, pero al mismo tiempo, un poco triste, ya que su amado no podía acompañarla. Lo siento, mi amor, pero apareció un imprevisto. Alguien que no he visto en mucho tiempo, un conocido con el que tengo algunos negocios, estará en la ciudad y necesito hablar con él, arreglar algunas cosas. Ana, sin embargo, aceptó. Ella conocía bien la vida agitada de Benjamin. Él era mayor, con muchos contactos, amigos y compromisos de trabajo. Siempre había sido una persona ocupada, un empresario dedicado y ocupado, siempre en reuniones o viajes de negocios. A veces se quedaba hasta altas horas de la noche en el trabajo o tardaba en responder sus mensajes y llamadas. Cuando finalmente regresaba, siempre decía que se había dormido poco después de llegar a casa, debido al cansancio del trabajo. La pianista, sin embargo, nunca cuestionaba o desconfiaba de sus explicaciones. Al final, ella lo amaba y confiaba en él. Ella creía que esas eran las exigencias de una carrera exitosa, algo que ella respetaba y admiraba en su prometido. De hecho, a pesar de la tristeza de separarse de él durante sus viajes, Ana sentía cierto orgullo de Benjamin. Ella lo veía como un ejemplo de perseverancia y dedicación, cualidades que ella valoraba mucho. Y en el fondo, creía que todos esos sacrificios eran por un futuro mejor para ambos. Por lo tanto, con un beso de despedida y una sonrisa forzada, la chica embarcó para su presentación, completamente ajena al hecho de que las largas noches y los compromisos misteriosos de Benjamin escondían una verdad dolorosa e impactante. Una verdad que pronto saldría a la luz y convertiría tu mundo en pedazos. Unos días más tarde, su performance en el concierto terminó antes y la joven decidió sorprender a su futuro marido volviendo del viaje temprano. Como había ido a visitar una galería en otra ciudad, la chica compró un cuadro que sabía que le encantaría. La obra era un retrato abstracto de una pareja bailando bajo la lluvia, un recordatorio de la primera vez que se conocieron. Se sentía muy emocionada mientras tomaba un taxi al apartamento de Benjamin. La ansiedad burbujeaba dentro de ella como champán y su corazón latía fuerte con la expectativa del reencuentro. La sorpresa era doble, el arte y su llegada anticipada. Como ella tenía la llave de su apartamento, su plan era sorprender estando allí cuando él llegara cansado del trabajo por la noche. La chica imaginaba su rostro al verla, la felicidad contagiosa que él exhibiría y el amor que brillaría en sus ojos. Al entrar en el apartamento, la emoción la dominaba. Ella suspiró y la sonrisa no salía de su rostro. Sin embargo, había algo diferente. El lugar estaba quieto, pero no vacío como la joven esperaba. Había una luz suave del pasillo indicando que su amado estaba en casa. Entonces, cambio de planes, ella pensó. Dejó la maleta y el cuadro en la sala, con los ojitos brillando con anticipación. Ella vendría y se anunciaría solo después de tapar sus ojos con sus manos, al igual que vemos en las películas. Entonces, con una sonrisa brillante en la cara, Ana caminó hacia la habitación, lenta y silenciosamente, esperando ver la sorpresa en la cara de Benjamin. Sin embargo, a lo largo del pasillo, ella comenzó a oír risas, seguidas de pausas y susurros casi inaudibles. El sonido de risas flotaba por el lujoso apartamento, entrelazando los latidos ansiosos del corazón de la chica, que ahora estaba a mil. No, no es posible. Ella comenzó a indagar. Él, él, no. A medida que se acercaba, el ruido se acercaba más. Y sí, era una risa, ligera y llena de intimidad. Una mujer riendo, alguien que claramente estaba cómodo. Una sensación inquietante recorrió la columna vertebral de aquella joven, mientras la risa suave de la tal mujer persistía. Cada paso parecía un eco vacío en la quietud del apartamento, aumentando la incomodidad que ya comenzaba a instalarse en la chica. Ella se detuvo frente a la puerta de la habitación, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La risa se había convertido en murmullos bajos, los susurros de dos personas involucradas en una danza íntima de placer e infidelidad. Lágrimas de miedo y angustia ya comenzaron a aparecer en sus ojos, pero ella las alejó, determinada a confrontar lo que fuera que la estaba esperando del otro lado de aquella puerta. Entonces, respirando hondo, Ana empujó la puerta. La escena ante sus ojos era como una pintura grotesca, un retrato de traición y dolor que nunca podría ser borrado de su mente. Era un escenario impactante que se desarrollaba ante sus ojos. Benjamin en la cama con otra mujer. Pero no era cualquier mujer. Era... Era... Celine, su propia madre. ¿Mamá? La voz de Ana salió casi inaudible, pues su sorpresa e incredulidad atragantaban su voz. Las risas y los murmullos cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor que parecía ampliar la realidad cruel delante de ella. Celine, su madre, estaba en la cama con su prometido. Ellos estaban entrelazados, desnudos y con las sábanas descuidadamente lanzadas de lado. La mujer se cubrió rápidamente y su rostro asumió una expresión de espanto que era un reflejo cruel de la propia sorpresa de Ana. ¿Hija? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó, levantándose abruptamente de la cama. Ella parecía tan sorprendida como la chica, pero el espanto no ocultaba la vergüenza evidente en su rostro. Benjamin, por otro lado, parecía completamente perplejo. El espanto miró a su prometida, luego a Celine, y su expresión alternaba entre sorpresa y confusión. Ana, yo... yo puedo explicar... Él comenzó con su voz baja y ronca, pero el hombre se detuvo porque las palabras parecían morir en su garganta. ¿Cómo podía justificar la traición, el dolor que había causado? ¿Explicar? La chica estaba temblando ahora, queriendo vomitar a causa de la cruel realidad golpeándola como un puñetazo en el estómago. Miró a su prometido, luego a su madre, con su mirada desafiante. ¿Tú? ¿Mi propia madre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las palabras le faltaban. La deslealtad era demasiado grande para ser verbalizada. ¡El papá, madre! ¿Cómo... cómo pudiste? La chica se encorvó, como si estuviera pasando mal. Yo... yo no lo estoy creyendo. Benjamin, como... ¿por qué? Y con mi madre. ¿Cómo se conocen para empezar? Hija, yo... La mujer no sabía ni qué decir. Yo... ¿qué estás haciendo aquí? Simplemente salió, a causa de la desesperación y la confusión. ¡Él es mi prometido! La chica gritó, jadeando, pues ahora el odio subía por sus pulmones. Celine se puso pálida con esa revelación. Ella no había visto a su hija en mucho tiempo, desde que se mudó a otra ciudad para ir a la escuela de piano. Y no tenían mucho tiempo para hablar mucho, a pesar de que se amaban, ya que el día de la chica estaba ajetreado. La joven no les había dicho a sus padres sobre el compromiso. ¿Prometido? Pero... como... ¡Benjamín! Y parecía totalmente perturbada por el hombre que todavía estaba absorto en el caos que se instaló dentro de sí. ¿Ella... ella es tu hija, Celine? ¿Esa hija? Él solo pudo decirlo... ¡Dios mío! Ana gritó. ¿Alguien puede explicarme por qué ustedes dos, mi prometido y mi propia madre, están en la cama? ¡Qué mierda! Hija, nosotros... nos conocimos hace más de 20 años. Éramos... bien... teníamos... La madre suspiró antes de decir... Una aventura. La joven no quería escuchar. Se volvió poniendo la mano en la cabeza. Ella no estaba creyendo. Imaginó que vendrían excusas, mentiras que ellos probablemente inventarían. Pero no aquello. No aquella atrocidad. No había explicación que pudiera justificar el dolor que ellos habían causado. Ellos la traicionaron. Destruyeron la confianza que ella había depositado en ellos. El empresario, en ese momento, ya se había levantado y se estaba vistiendo cuando la chica habló gritando... Y tú, Benjamin, ¿cómo pudiste? Eres un loco, idiota. Estar con mi madre y... ¿Y conmigo? ¡Qué asco! Estaba poseída. Y papá, mamá, él... No se merecía eso. Y no se lo merecía. Elías era un gran marido y siempre dio todo de sí por su esposa y su única hija. Su amor por ellas trascendía el tiempo y el espacio y con certeza el hombre quedaría devastado. ¡Hija, trata de entender! Tu padre y yo, bien. Nosotros nunca estuvimos bien. Selene intentó argumentar, pero estaba apenas empeorando. Yo... Tengo tanto que contarte. ¡No! ¡No! La chica gritó. Su mundo se había derrumbado y ella solo pudo correr. Con una última mirada a la escena desoladora, Anna dio la espalda y salió corriendo del apartamento. El grito de Selene resonó detrás de ella, pero ya era demasiado tarde. El dolor en su corazón era insoportable. La confianza y el amor que ella había puesto en su prometido y su madre fueron pisoteados y destruidos. Ella dejó atrás el cuadro, un símbolo amargo de un amor que ahora parecía tan falso como la felicidad que le habían prometido. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, y nada podía borrar la imagen de su madre y su novio en la cama juntos. El amor que ella sentía por ellos se transformó en odio y dolor, una herida que jamás sanará. Sin embargo, lo peor estaba aún por ver, y aquella pobre chica estaba a punto de sufrir algo inimaginable. Distraída por la traición que acababa de presenciar, Anna corrió por las calles de concreto, los pies golpeando rítmicamente contra el pavimento. Ella estaba tan consumida por el dolor y la ira que no vio el auto venir en su dirección. Con un estruendo ensordecedor, el vehículo chocó con ella, y la chica fue lanzada al aire antes de que cayera con un golpe al suelo. Allí permaneció inmóvil. La conciencia se desvanecía mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. El sonido de las sirenas resonaba por la noche, como un anuncio del caos que reinaba en las vidas de todos los que la amaban. La noticia. Una flecha afilada se clavó en el corazón de cada persona que la conocía. Y ahora, ella estaba en la camilla de un hospital, conectada a un aparato que la ayudaba a respirar, con la vida pendiendo por un hilo. Celine, a pesar de sus propias luchas internas, estaba sentada al lado de su hija en coma, una expresión de espanto permanente en la cara. Sus ojos, una vez llenos de alegría, ahora eran dos pozos de desesperación. Al lado de ella estaba Benjamin, con el rostro pálido y la mirada distante. Él no decía nada. Solo se quedaba allí, con los ojos fijos en la chica. Elías llegó al día siguiente. Él vivía en otra ciudad y tuvo que correr contra el tiempo para llegar al hospital. El espanto de ver a su hija en tal condición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que veía. Su pequeña Ana, tan vibrante y llena de vida, estaba allí, inmóvil y silenciosa. ¿Cómo está ella? El padre preguntó, acercándose al médico, con su voz ronca y su rostro estaba cubierto de preocupación. Estable, por ahora. Pero ella está en coma. Su cuerpo está luchando. Ella sufrió un trauma significativo. Y tenemos que esperar y ver cómo reacciona en los próximos días. El médico respondió. Su expresión era profesional, pero sus ojos reflejaban tristeza. Elías asintió con la cabeza, aceptando la dura realidad. Entonces, sus ojos se volvieron hacia Benjamin. La mirada del hombre era dura, llena de resentimiento. Los dos solían ser amigos. Pero una mujer, la misma mujer, Celine, se había colocado entre ellos. Ahora, la historia parecía repetirse de una forma más oscura y dolorosa. Pasaron días angustiantes, todos en el limbo, esperando una señal de la chica. Los médicos luchaban para mantenerla estable, mientras la familia y los amigos se turnaban en la sala de espera, en vigilia constante. Fue en la madrugada del cuarto día, cuando la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, que los médicos finalmente trajeron noticias alentadoras. Ana despertó. El doctor anunció. Ella todavía está débil, pero está consciente. La sala de espera explotó en un alivio agridulce. Los padres se miraron entre sí, cada uno con sus propias inquietudes, mientras Benjamin permanecía silencioso, solo con una sonrisa de consuelo. Los tres entraron en la habitación y los padres ya se le echaron encima. Solo Elías era quien la niña quería que la tocara. Celine y Benjamin eran lo mismo que nada para ella en ese momento. Sin embargo, el doctor necesitaba revelar aún más una cosa. Desafortunadamente. Él comenzó con una mirada angustiada mientras transmitía la mala noticia. Ana tuvo su hígado comprometido en el accidente y ahora necesitamos un trasplante. Como ella es hija única, los padres son los primeros en hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. La madre se preparó, rompiendo el silencio que se había instalado en el cuarto. Ella era la madre de la chica. Después de todo, tenía que ser compatible, ¿verdad? Pero los resultados de la prueba mostraron que, increíblemente, no lo era. La siguiente esperanza estaba en Elías, su padre, su mejor amigo, el hombre que había criado a Ana desde que era pequeña como su princesita. Amaba más que nada y siempre estuvo presente en cada momento de su vida. Siempre fue su refugio seguro. Pero cuando el resultado de la prueba de Elías volvió, después de algún tiempo, dejando a todos allí consumidos por la ansiedad y preocupación, y también dio negativo, la desesperación se instaló. ¿Cómo pudo pasar esto? Elías, usted, por desgracia, no es compatible. Pues, bien. El médico hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras, ya que sabía que lo que iba a decir podría, podría no, por supuesto. Crear el caos en esa pequeña familia con problemas. Ana, ella, ella no es su hija biológica. No comparten el mismo ADN. La sorpresa fue palpable. Elías miró al médico, incrédulo, mientras la chica, ya aturdida con la traición y la condición de su hígado, sentía el mundo desmoronarse. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿No es mi padre? Tartamudeo, sintiendo un fuego ardiente de pavor inundando su ser. A su lado, Selina estaba pálida. Su expresión traicionaba la verdad que había ocultado durante todos estos años. El marido, por otro lado, parecía haber sido golpeado. La verdad estaba allí, cruel y despiadada. Ana, la niña que él amó y crió como su propia hija, no era su hija. Las implicaciones de esta revelación fueron un golpe devastador. Y el silencio que siguió fue el más profundo y doloroso de todos. Sin embargo, el tiempo pasaba y la chica necesitaba el trasplante. Entonces, interrumpiendo aquel clima que se instaló en la sala, el doctor anunció. La madre gritó, con la voz frágil y temblorosa. Todos la miraban perplejos. Selina volvió los ojos hacia el prometido de la hija, ya con lágrimas corriendo libres por el rostro. Benjamin, murmuró. Su voz apenas era audible. El choque registrado en el rostro del hombre era indescriptible. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo? La sala estaba en un silencio mortal mientras todos intentaban entender lo que estaba sucediendo. El amante miró a la mujer confundido, buscando respuestas. Benjamin, Ana… Selin se detuvo, tragando en seco. Era difícil para ella decir las palabras. Ella… Ella es tu hija. El tiempo pareció detenerse. Elías quedó paralizado, mirando a su esposa, visiblemente pálido. ¿De qué estás hablando, Selin? ¿Te has vuelto loca? En ese momento, ella no vio otra opción que explicar todo. No había nada que hacer, así que llorando dijo… Cuando quedé embarazada, no sabía de quién era. Estaba contigo y con Benjamin. Estábamos… Teníamos una relación… Elías soltó un grito de desesperación, su expresión retorcida en dolor y rabia. ¿Tú estás bromeando? Los ojos de la hija estaban abiertos mientras ella miraba a su madre, con un nudo de dolor en su pecho. Ella sintió un mareo abrumador. La habitación parecía girar a su alrededor. Yo… lo siento. Selin sollozó. Lo siento, amor. Y luego reveló que habían mantenido el romance extramatrimonial desde entonces, pero ella nunca le contó sobre su hija. Ana estaba atónita. Lloraba silenciosamente, pues ni conseguía procesar lo que estaba siendo revelado allí. Su prometido, el hombre con el que imaginó pasar el resto de su vida, era… ¿era su padre? Esto no podía estar sucediendo. En ese momento, la chica vomitó, pues la realidad golpeó y su caso incestuoso la hizo enojar de sí misma. El médico corrió a socorrerla, llamando a las enfermeras, y pidió la prueba de compatibilidad para Benjamin rápidamente. El tiempo era precioso. Mientras tanto, Elías salió furioso del cuarto. Selin se derrumbó en una silla, con las manos cubriendo el rostro mientras lloraba aterrorizada. Al final del día, Benjamin fue confirmado como un donante compatible y, a pesar de todo, la operación fue programada. Ana fue llevada a cirugía y odiaba la idea de tener un pedazo de aquel hombre repulsivo dentro de ella. Pero ella quería vivir, y sobre todo, quería la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de toda humillación y deslealtad. Después de todo, la joven decidió reescribir su vida en una nueva ciudad. Lejos de aquel escándalo, de los recuerdos y de los que traicionaron y la traumatizaron. La ciudad, grande y anónima, fue el refugio perfecto. Ella nunca más habló con su madre o Benjamin, pues el sabor amargo de la infidelidad aún era muy fuerte. La única figura familiar que le queda es Elías. Se mudó con su hija a la nueva ciudad, comprometiéndose a apoyarla y guiarla en su viaje de recuperación. Juntos, se adaptaron a esta nueva realidad, encontrando consuelo mutuo y trabajando para curar las cicatrices emocionales. Con su padre a su lado, Ana estaba encontrando fuerzas en el dolor y en las esperanzas de un futuro más pacífico, aunque trágico. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.